Estamos aquí en la sede del Obispado de Mar del Puta, en calle San Martín, entre Mitre y San Luis, donde en instantes nada más, el Obispo va a comenzar con una conferencia de prensa que, bueno, nos tenía verdaderamente interesados a todos, realmente vemos aquí un gran despliegue de colegas de todos los medios de la ciudad que están ávidos de saber de qué se trata esta conferencia. Así que, si les parece, comenzamos, vamos a escuchar la palabra del Obispo. Buenos días, va a hablar el vicario, vamos a escuchar la palabra del vicario. Bueno, muy buenos días a todos, gracias por la presencia, esta mañana aquí en el Obispado. Vamos en primer lugar a leer el comunicado del Obispado, del cual van a recibir copia impresa a todos y también digital. Luego de que terminemos la lectura del comunicado, vamos a continuar con este momento general para que le puedan hacer preguntas al Obispo y terminada la conferencia de prensa, aquellos que deseen hacer una nota personal, lo van organizando con Jimena. Comunicado del Obispado de Mar del Plata. Sacerdote denunciado por abuso sexual de un menor quedó excluido en forma definitiva y total del estado clerical. El ex sacerdote José Luis Cerre quedó excluido en forma definitiva y total del estado clerical luego de la conclusión del proceso canónico iniciado a partir de una denuncia por abuso sexual de un menor de edad. El caso es investigado en sede judicial con plena cooperación del Obispado de Mar del Plata. Al recibir la denuncia, el Obispo diocesano, Monseñor Gabriel Mestre, impuso a Cerre medidas disciplinarias consistentes en la prohibición inmediata del ejercicio público del Ministerio Sacerdotal y el contacto con menores de edad, al tiempo que le exigió la renuncia como párroco mientras la Santa Sede resolvía su situación. El Obispo propició el encuentro, la escucha y la cercanía con el menor abusado y su familia con la que colaboró en la denuncia penal ante la justicia argentina. A esta se remitió la totalidad de las actuaciones que sobre el caso se reunieron en la sede eclesial para que se haga justicia. En línea con el pensamiento del Papa Francisco, queremos manifestar nuestra enérgica condena a este tipo de conductas despreciables por parte de ministros de la Iglesia. Seguiremos buscando un camino de acompañamiento posible para el menor y su familia en fidelidad al Evangelio de Jesucristo. Con profundo dolor por este aberrante hecho, queremos renovar el compromiso de continuar trabajando en la prevención para garantizar la protección de los menores y adultos en situación de vulnerabilidad. Par del Plata, lunes 8 de abril de 2019. Abrimos a las preguntas entonces que quieran realizar de manera ordenada a la luz del comunicado que el Vicario General, el Padre Luis, acaba de leer. Preguntando el primer lugar, Luis, por la descripción del Padre Terres, el exapardoce, ¿en qué iglesia se está obteniendo la Cámara de Plata? No, José Luis R. ya no es más sacerdote. En octubre dejó de ser presbítero por la exclusión que hace el Vaticano y tuvo, bueno, un desarrollo en distintas comunidades. La última, en la cual le pido puntualmente yo la renuncia, estaba en la parroquia de Lourdes de Necochea. ¿Por cuánto tiempo? Ahí estuvo por aproximadamente unos 7, 8 años, no recuerdo con exactitud, pero fue el tiempo que estuvo en esa comunidad de Necochea. Monseñor, con referencia a esta investigación que también han llevado adelante ustedes, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Los hechos ocurrieron antes de que yo fuera obispo de Mar del Plata. A mí me toca recibir la denuncia, son hechos más bien de carácter reciente, pero insisto, antes de que yo fuera obispo de Mar del Plata, y las situaciones se dieron fuera de la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo llega la denuncia más falsa delante? Los familiares del menor, con el menor, se presentan directamente aquí en la sede del Obispado y en diálogo con ellos, primeros ellos querían la denuncia solamente eclesial, no el planteo de tipo judicial, al cual los invité claramente que tenían que hacerlo porque se trata de un delito, y de un delito grave, gravísimo en este sentido. Ellos tomaron su tiempo y en su momento, bueno, erradicaron la denuncia en sede judicial fuera de la diócesis de Mar del Plata, y bueno, a partir de ahí, yo mismo y el Obispado nos pusimos a disposición de la justicia, primero elevando todo lo que tenemos, como claramente plantea el comunicado, y después incluso los que intervenimos de manera directa, el vicario general, el padre Luis y yo, a disposición de la familia del desjuzgado para justamente declarar, y de hecho la familia nos pone a nosotros como referentes y testigos para esta cuestión, en la línea de lo que el Papa Francisco nos está pidiendo con total y absoluta claridad. Aquí se juega la transparencia y la verdad, en un tema doloroso, que obviamente no tendría que existir, no es agradable tener que estar haciendo una conferencia de prensa con este tema, pero hay que tomar el toro por las astas y en esta línea de total transparencia, búsqueda de la verdad, la justicia y el cuidado de los menores y personas en situación de vulnerabilidad, yo como obispo y mi equipo del Obispado vamos a jugar al 100% en lo concreto estas líneas que nos plantea claramente el Papa Francisco. ¿Ese hecho tan lamentable es la primera vez que sucede en el Obispado de Mar del Plata? Nosotros desde el Obispado de Mar del Plata tenemos las puertas abiertas para poder recibir a cualquier persona que quiera plantear cualquier tema como corresponde, claramente soy el padre de la comunidad católica y en ese sentido tengo que estar a la altura de las circunstancias. Es más, a la luz de la experiencia de otras diócesis del mundo y algunas congregaciones, estamos pensando en generar una posible oficina con la presencia de un asesoramiento incluso de tipo legal, psicológico también que fuera importante para poder acompañar algún caso que necesitara este tipo de acompañamiento particular, además obviamente de la presencia directa del Obispo y el Vicario General, el segundo de la diócesis, que somos los que, bueno, en este caso concreto tomamos la situación para poder acompañar en una situación que obviamente da vergüenza y que debería haber una suerte de un nunca más y en ese sentido en el camino de la prevención también me juego claramente como Obispo de Mar del Plata. Obispo, lo que teniste es un hecho o es una práctica de fronte de entidad a lo largo del día? Acá tenemos un hecho denunciado y en función de eso la cuestión es lo suficientemente grave como un hecho como para llevar adelante todo lo que hemos realizado. Con respecto al tema de los datos puntuales, tenemos la reserva de la causa penal y judicial, entonces obviamente no podemos dar ningún dato concreto y puntual con respecto a eso. Es un menor, obviamente, así que en ese sentido más que eso, lamento no poder decirlo porque son las reservas propias del caso y que claramente la familia me pide con meticulosidad. En este sentido, con respecto a los lugares, todo es parte de la investigación judicial y por eso reservamos los detalles particulares y me manejo en esto. Hechos fuera de la ciudad de Mar del Plata, sede judicial fuera de la diócesis de Mar del Plata como línea general para no entorpecer, digamos, en este sentido. ¿Cuál es la comunicación del ex sacerdote? ¿Comunicó a la Santa Sede y bien llegó a la familia? Automáticamente, la comunicación con la Santa Sede fue inmediata. Primero, la familia automáticamente recibiera también al sacerdote denunciado y con esos elementos automáticamente en tres días toda la información fue elevada a la Santa Sede. ¿Hay sucesor de que son otros chicos involucrados también? No tenemos ningún dato en esa línea. ¿Quién será el sucesor ahora hoy? El sucesor se hace rato que está, sí que en ese sentido, porque estamos hablando de un hecho de la... En enero del año pasado yo le pedí la renuncia automática de la parroquia a cerrar el lugar donde estaba. ¿Cuál es la situación hoy del ex sacerdote? No es más ministro de la iglesia. En octubre le llegó, luego de la investigación canónica, la exclusión definitiva del ministerio sacerdotal. Entonces, no puede ejercer nunca más el ministerio. Está, bueno, sujeto a la cuestión judicial que tiene que ver con este delito aberrante y esperando que, bueno, siga adelante el proceso propio con los tiempos penales correspondientes. No, señor, ¿cuál es la fiscalía, perdón, cuál es la fiscalía, perdón, cuál es la fiscalía del ministerio? ¿Usted es un inspector que habló con la sede judicial, con el departamento judicial, con... Mantengo la reserva y el contacto lo tengo a través de la familia. Yo solamente a nivel judicial lo que hice fue elevar todo lo que tenemos en archivo, de punta a punta, hasta los detalles mínimos, foliados, él, la sede judicial, lo tiene a través de lo que planteó claramente la familia y el contacto es a través de la familia. ¿Perdón, insisto a ver esta cuestión? ¿No estaríamos preguntando por un contrato que el ministerio no ha protegido? ¿Es una autoridad judicial acá del departamento judicial Mar del Plata? Fuera de la diócesis de Mar del Plata y mantengo la reserva por el contacto con la familia. Acá hay un respeto que yo tengo, además, de lo que procesalmente corresponde no decir, también es un tema de contacto con la familia del menor. ¿Cuántos años de sacerdote tenía este reto? Sacerdote alrededor de 30, no había cumplido los 30 años todavía. ¿Y el delicero qué da tiempo? Lo reservamos eso por los detalles. ¿El píncipe lo recibió allá? ¿Alguien de él, de hecho, lo cual lo usaba? Luego de la terminación del proceso, que también el proceso canónico tiene sus instancias también de reserva propia, el resultado es más que evidente porque la santa sede lo termina excluyendo definitivamente el ministerio sacerdotal. ¿Qué relación tenía el ex sacerdote con el menor? Lo reservamos también por error. Bueno, estamos escuchando la conferencia de prensa del obispo Gabriel Mestre, este caso de abuso que están anunciando del sacerdote José Luis Cerre, que es muy joven, ¿no? Tenía 30 años, según lo que estaba... 30 años de sacerdocio. Ah, 30 años de sacerdocio, no había entendido yo muy bien. 30 años de sacerdocio. Bueno, ahí vamos a seguir escuchando la conferencia. A ver, escuchamos. ...y un camino muy fuerte de prevención para que nunca más vuelva a acontecer esto por parte de un ministro de la iglesia. ¿Y por quien lo reemplaza tiene algún tipo de denuncia también? Bien, el padre Alejandro tiene un tema, un caso claramente cerrado en el cual él nunca estuvo imputado, ni siquiera, pero es un tema pasado que nunca prosperó después de un juicio que se realizó aquí en Bar del Plata y la apelación, pero que no tiene absolutamente nada que ver con esta situación. Bien, ahí estaba entonces, a gusto, compañeros, la conferencia de prensa del obispado, con un tema, bueno, extremadamente dedicado, ¿no? El sacerdote, ex sacerdote, mejor dicho, José Luis Cerre, que ha quedado excluido de forma definitiva y total del estado clerical, como lo acaba de anunciar el obispo Gabriel Mestre. Sí, Samu, hay que ver, no nos quedó claro, yo entiendo que no, si no lo hubiesen dicho, no está detenido el sacerdote, digamos, está avanzando el proceso judicial y ahora es una responsabilidad de la justicia, pero va a esperar todo el proceso de libertad. Exactamente, exactamente, por ahora es lo que ha quedado aquí más o menos en claro, que todavía no está detenida esta persona, sí, obviamente está informada la justicia de lo que ha sucedido, pero por lo pronto la iglesia ha desarrollado esto como, en ese proceso canónico del que hablaba el obispo, para dejar definitivamente fuera de la iglesia a este ex sacerdote, José Luis Cerre, que al momento de los hechos tendría unos 30 años de sacerdocio en sus espaldas. Claro, bien. Bien, Samu, buen laburo, volvemos luego. Muchas gracias, hasta luego. Samuel Zamorano, desde la conferencia de prensa, ahí en el pasaje catedral, el obispo Gabriel Mestre anunció que... Gracias. 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 Gracias.